Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? El Señor me le bendiga. Una vez más estoy aquí, soy su amiga Maylin. ¿Cómo han estado? Espero que súper, súper bien. Hoy no les digo bienvenidos a Catracha porque este video lo vamos a tirar en dos canales. Tanto en Catracha en El Salvador como en propiedades de venta en San Miguel, en los dos canales. Bueno, ahora ¿qué les traigo? Les traigo un terreno muy bonito. Bueno, es uno solo. Las medidas del terreno son de 10, no, de 20 por 40. Son cuatro terrenos de 10 por 20. Cuatro terrenos, pero el dueño los va a vender de uno solo. Así que estamos uniendo, no sé cómo serían, pero creo que es 40 por 20, ¿verdad? Está súper grande. Bueno, se ve grandísimo porque como les digo, son cuatro de 10 por 20. Y pues los vine a grabar. ¿Dónde están estos terrenos? Están en El Cuco, en la playa El Cuco. Después de pasar, entramos al... Bueno, ahorita yo les voy a mostrar un poquito el camino, cómo está. Pero estamos en el mero, mero Cuco, para que se vengan a hacer aquí una mansión. Una casonona, de esas a su gusto. Ahorita aquí todo esto tiene bastante monte, miren. Hay bastantes árboles, eso sí. Hay un montón de árboles frutales. Y está cerquita, cerquita, cerquita. De la calle principal, que está así, donde están los resorts del Cuco. De la calle principal, solo metiéndose un poco para adentro. Pero así se ve, miren. Está con las orillas del lugar. ¿Cuánto está pidiendo el señor por estos cuatro? Son cuatro, como les digo, cuatro, pero se va a vender por uno solo. Cuatro solares de 10 por 20 cada uno, unidos los cuatro. Por otro, está pidiendo 40 mil dólares negociables. Pero aquí, si ustedes se compran esto, se hacen un caserencón bonito. Porque está bien bonito y está grandísimo, miren. Está grandísimo para futuro, está bonito. Y quiero mostrarles para allá, miren. Un poco. Ahorita les voy a enfocar la cámara para el otro lado. Pero quiero mostrarles, es un terreno que está, creo que... Bueno, no de esquina, está para la parte de enfrente de esquina. Ahorita se los voy a enfocar bien, para que puedan verlo. ¿Ok? Bueno, amigos, como pueden ver, esta es una de las calles principales. Allá donde se ve el carrito blanco. Esa es una de las calles principales. Entonces uno se mete todo así y pegando hasta aquí. Este es uno de esquina. De ahí, este es el solar que vamos a vender. Ya les voy a decir desde dónde comienza hasta dónde termina. Y esta supuestamente es otra calle, pero como no está habitable todavía, pues entonces no se puede ver bien. Pero ya les voy a mostrar bien el terreno. Ojalá el sol no me opaque tanto. Miren, allá está otra calle también. El lugar se ve muy bonito, miren. Se ve muy bonito. Así que desde aquí comienza el terreno, miren. El terreno comienza desde esta esquina. Ya se los voy a mostrar. Por dentro está limpio y veo que tiene muchos árboles frutales. Tiene muchos, ya les voy a mostrar. Bueno, empieza desde aquí el terreno y vamos a caminar hasta dónde termina. ¿Ok? De ahí vamos a entrar adentro. Vamos así. Así va. Esta aquí donde está el terreno también es una calle. Hazte para allá, Rubi. Miren, así yo les voy a decir hasta dónde paramos. Permítanme. Quiero ir caminando. Hágase para allá. Así, vamos así. Permítanme, amigos. Y está, está bien grande. Caminan y caminan. Y es hasta, hasta aquel árbol de allá. Hasta ese árbol que está allí es. Este que está aquí. O sea, está grandísimo. El terreno está súper grande. Y como tiene bastante este montecito así por fuera, más que todo. Pero aquí sería cuando vengan a construir desde ese árbol. Viene así. Desde ese que está allí. Va así. Así, 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 así. Hasta dar allá. Hasta la esquina. Como les digo, es de, son cuatro. ¿Allá hay entrada? Ahorita voy para allá. Vamos a ir a la entrada para que puedan ver por dentro. Por dentro están limpitos. Es más que todo por fuera. Y esta es una calle, miren. Nada más que, pues, como no está habitable, va. La gente no ha venido a construir ni nada. Por ahí está. Y vamos. Gente, por eso no. ¿Para ahí enfrente está la entrada? Sí. Vaya. Permítanme, amigos. Y vamos. 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 Vamos a ir a la entrada. Espérenme, que voy fijándome por donde entraron. Ah, por allá está. Vamos a ver. Aquí está. Ah, entonces la entrada está por esta calle. Así, de frente. Miren, aquí está la entrada. Sí, desde aquí se escucha las olas del mar. Es que está bien cerca. ¿Cuál es la entrada? Oh, ahí donde está. Vamos a ver. Vamos a entrar por aquí. Miren, está en una calle también. Pero como está llena de, ¿cómo se llama? De plantas y todo. Pero aquí les digo que si compran aquí hace un caserincón. Debería de haber algún falso, ¿verdad? Es que ya está, pero... No se puede abrir. Se va a caer también. Bueno, vamos a pasar aquí abajo. Como que vamos a entrar a robar mango. Espérenme. Ahí. A ver, miren. Así se ve el terreno por dentro. Él tiene bastantes... Miren cómo se ve. Ay, ahí está. ¿Qué es eso? No, 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 no. La cosa es bien rica. Tiene bastante suerte. Miren, así se ve. Por dentro. Por dentro no, está sucio. Lo han venido a limpiar, miren. Este es semejante terreno, ¿verdad? Aquí queda bonito un caserincón. Un caserincón, miren. Aquí vamos. Estos son níperos, miren. ¿Qué es níperos, Dios mío? Esto es lo que necesita es una buena limpiada, meterle juego, pero huertas si hay... ¿Este es de mango? No. Yo lo barré, lo ves que se ocupa. Miren cómo está lleno de huertas, miren. Esto es el níper, ahí va a ver que en los comentarios le dan así de maquilín, ese níper es bien bueno. Pero es una fruta, ¿verdad? Sí, es una fruta que se come. Oh, ahí está, ve. Ahí está la fruta. Yo creo que no hay maduro. Y va así, miren. Ah, es todo eso, miren. Todo eso así por dentro. Ya cuando uno dentro está grandísimo. Por fuera es que está así que hay mucho monte. Sería una buena limpiadita. Y ya queda, pero sí está grande el terreno, está grandísimo. Parece que fueran hasta más de esos de... Hasta acá, ¿verdad? Coco, de limón. A ver. Ahí tiene el palito de limón. Oh, sí. Yo sé. Miren, el de coco. Ahí está el otro de coco, miren. Están cargados. Yo veo que aquí tienen muchas huertas, pero... Oh, miren. Sí, sí, están cargadas. No las había visto, pero sí. Ahí está el palo de la mano. Miren. Quiero enfocarles allá arriba las huertas. Miren, hasta allá está el palo. Miren. ¿Qué es eso? Miren. Esta ya tiene, miren. Ahí arriba están. Y la otra también tiene, la que está allá, pero no la pueden enfocar bien. Pero miren. Pero sí. Más que todo lo que tiene son huertas de banano, miren. Pero tiene coco. Tiene el otro que dijo Ernesto, que no me acuerdo cómo se llama. Vípero. Vípero. ¿Y eso qué es, Ernesto? A ver, miren, Ernesto abajo. ¿Esto? ¿Esto es como el cajillo más en una moldita? No. ¿Por qué? Porque pegale vos. Ajá. Bueno, así se ve el terreno, amigos y amigas. Está con la lequita para que engrudejen más rápido. Oh, miren. Ay, que allá está una, miren. A la que le fue a bajar Ernesto, miren. Ya esa otra también. No ha botado lo. Miren. Ahí está otra. Y mi pregunta es, ¿quién agarrará los frutos de los árboles? Porque mira, de como este, ahí hay otra y ahí está otra. ¿Qué harán? ¿Quién los agarrará? Porque todas estas muertas han de dar. La gente que tiene, ni nada. Será. Y este, miren el palo de mango que tiene acá adentro. Miren. Miren qué semejante palo de mango tiene. Semejante palo de mango. Así que el terreno está bonito. Está grandísimo. Si alguno de ustedes está interesado, ya saben, aquí en la pantalla está mi número de teléfono. Está en el mero, mero cuco. Así que les vamos a grabar un poquito de la salida para que puedan ver qué tan largo está o qué tan cerca está, ¿ok? Bueno amigos, aquí venimos saliendo de donde está la calle que les mostré. Ya esta es la principal, miren. Ay, se me había olvidado la música. Ya esta es la principal, que va así para el cuco. Esta es toda derechita así para abajo y de ahí hacemos una curvita. Está bien bonito el lugar. Bueno, ustedes saben que el cuco es el cuco. Es un lugar bien bonito, les digo ya al muchacho. Hay bastantes palos portales. Ay, sí. Ay, aquí encuentran. Bueno, nosotros llevamos manguitos que estaban ahí. Nosotros pasamos y nos dijeron hola. Sí. Pero nosotros le dijimos hola, vente conmigo. Sí, y el cuco. A la mano. Llevo la puerta. Determen un ratito, hermano. El teléfono. Apiando mango como loca. Y allá en la casa hay como 40 palos y allá no pella nada. Pero es que yo le digo que yo quería mangos del cuco. Me dice, hay un montón de palos de mango. Y le digo, sí, pero yo quería de aquí del cuco. La calle no está mala. Así que se diga, ay, que no puede entrar carro. Ya ven que hay calles que no se puede entrar carro. No, aquí sí. Miren. La calle está así. Esta es la notificación. Ajá. Eso nos estaba contando el muchacho. Que era una notificación. Pero la mayoría de dueños, pues, están en Estados Unidos. Y solo tienen sus terrenitos apartados aquí a futuro, creo yo, ¿verdad? Porque casi siempre es a futuro. Cuando uno compra. Aquí en la mera entrada, de verdad. Miren así, chicos. Bien limpito se ve en el terreno. Está una hacienda, hermano. Ah, sí. Esta es la hacienda. Aquí hay una hacienda. Pero aquí los dueños de acá se han comprado manzana, ¿verdad? La mayoría se ha comprado manzana porque los terrenos se ven cercados y se ven pedazos grandísimos. Ahí está. Ahí vamos. Para que vean, lo llevo así. Para que vean cuánto está la salida. No está muy retirado. De ahí, de donde entramos, de donde está el terreno para cuando ya lleguemos a lo que es la playa. Si acaso, unos 10 minutitos máximo. Pero no creo. Ahí está la hacienda. Ahí está la hacienda, miren. Aquí pueden poner ustedes su propia hacienda también. Míralo, eran de palo. Así que, árboles frutales, sí hay muchos aquí. Eso sí, van a encontrar varios árboles frutales. Mira, qué bonita. ¿Será que aquí a hacer pozo saldrá el agua dulce o agua salada? A saber. ¿Ustedes qué piensan? Miren qué bonito se ve. ¿Qué piensan ustedes, amigos? Coméntenos ahí si ustedes piensan que al hacer un pozo aquí sale agua dulce o agua salada. Porque como el mar está cerca. No está tan adentro, adentro. Miren, ya ahí está la calle principal del Cuco. Por eso le quise grabar desde allá. Miren, llevamos 2 minutos con 46. Desde que salimos. Hay que llevarlo antes. Y miren, ya aquí está. Miren, el puente y aquí está el mar. Este es el entero. Aquí. A ver. Miren, ahí ya está el mar. Y este es el entero, aquí. Ajá, miren. Hayas tenido un amigo que se llamaba Loro y yo ya murió ahí. Si compran el terreno se pueden venir a pescar aquí, miren. Ya a ese lado es que está la propiedad. Para este lado. Está, sería la mano, bueno, como yo voy para allá. Si vinieran para adentro del Cuco estaría a su mano izquierda. Pero yendo para acá es para los lados derechos. Así que así está. Y aquí está en la calle del Cuco, miren. Ya está. Ustedes ya la conocen, todo eso. De la orilla para allá es todas las playas, todos los resorts. Ahí está el resorte. Ahí está todo. Ahí quedaría un buen resorte. Sí, verdad. Sí, pero que sea famoso. Que sea, ajá, que sea bien reconocido. Que sea reciente. No le va a dar miedo a los dejo a la gente. Sí, miren ya todo esto. Así que el área está bonito. No está súper, súper adentro. Yo pensé que estaba bien adentro. No, salen a dos minutos y medio, tres minutos y están aquí en la playa. Así que bueno, amigos. Así, bueno, les voy a mostrar un poquito acá más del Cuco, verdad. Para que se den un ojito así. Y se vayan relajando ahí. Aquí es donde anduvimos nosotros de vacaciones. Dos días, gloria a Dios. Que nos permitió esas vacaciones. Y así. Aquí vamos. Si alguno de ustedes está interesado, ya saben. Los terrenos son en el Cuco. Exactamente en el Cuco. Y son cuatro terrenos de 10 por 20 cada terreno. Así que se hacen 20 de largo por 40. Está bien grande. Ustedes vieron ahí cuando anduvimos caminando. Sí, está bien grande. Ahí queda un caserencón precioso. Y todavía con el patio, árboles y todo. Aquí es bueno comprar para futuros, amigos. Bueno, eso es lo que yo pienso, verdad. Porque uno después se cansa uno de estar allá. Más que todo, ustedes saben que los que compran están en Estados Unidos. Los que pueden. Porque ahí uno se cansa de estar allá. Uno dice, me voy a mi tierra. Me hago mi casita. Y a gusto. Más adelante, ¿verdad? Viñas del Mar. Aquí está la casa y la entrada. Miren. Un carrito así que un bebé me quiero comprar yo, ¿verdad? Un carrito así. Déjenme esto que quieren para hacer los fletes. Y nosotros que hacemos las donaciones, sería bueno. Para darle herramientas, andar jalando los gustes. Y aquí estamos en el mero cuco. Y acá llegamos, le tuvimos el otro. Ajá. Este es, ajá, el pez dorado. Aquí es donde hemos venido nosotros, el pez dorado. Bueno, otras veces, ¿verdad? Viene la calle así para ir derechito a la playa. El pez dorado. Aquí andan todavía personas, aunque no lo crean, es un día. ¿Qué día es? Jueves, ¿verdad? Sí. Y andan personas que andan buscando ahí para vacacionar. Andan buscando para su buena vacación. Así que si están interesados, ya saben. O aquí fue donde estuvimos en un juego. Aquí. Viñas del Mar. Viñas que estuvimos nosotros. Y pues sí, nos atendieron muy bien. Los muchachos muy amables. Y las muchachas. Y pues aquí es donde para el bus del cuco. Así que ya saben, si están animados. La propiedad la venden. Un terreno. Bueno, son cuatro terrenos de 10 por 20. 40 mil negociables. Así que hasta aquí nomás los dejamos. Y gracias por acompañarnos en el video. Que Dios me los bendiga grande y poderosamente a cada uno de ustedes. Nos vemos en un próximo videito. Nos vemos en un próximo videito.